Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Pláticas de Investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de año y medio, casi año y medio, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y cómo este quehacer se ha visto afectado por la creciente falta de presupuesto para este tipo de labores. Esta ocasión es una ocasión especial. Estarán con nosotros integrantes de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que forma parte o se desprende del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia. Es importante recalcar que en esta asociación, por una parte, seguimos preocupados por la conservación, protección, investigación y difusión del patrimonio y atentos a eso, y por otra parte, se ha participado en la lucha en contra de las políticas de austeridad que imponen una serie de restricciones a nuestras pensiones y a las de los que vienen, aunque sean de cuenta individual. Por eso consideramos que es importante el que se haga presente la asociación, porque a fin de cuentas, ellas y ellos están construyendo una cultura de lucha que forma parte de legado que le dejamos, los que vamos de salida, a los que vienen de entrada, en cuanto a cómo defender la cultura, la lucha, el salario, la vida de todos y cada uno. Ellas se van a presentar, tres de las integrantes que están aquí, que son de las que han impulsado con mayor énfasis y entusiasmo esta asociación, se van a presentar ellas mismas. Primero va a hablar Carmen Lechuga y después les doy la palabra a los demás. Si te gustas presentar, Carmen. Sí, muchas gracias María, gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Después de 42 y medio años laborados, me jubilé. Dos se fueron en la SEP como profesora de primaria y secundaria y en el INA realicé actividades en la Dirección de Salvamento Arqueológico como profesora investigadora. O sea, abarqué de distintas temporalidades, desde el Pleistoceno hasta la Arqueología Histórica Industrial. Mi última comisión fue en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Tengo la licenciatura de Arqueología y la de Maestría de Historia en Historia por parte de la ENA y, bueno, fui autora de como de unos 30 artículos, co-coordiné dos libros. Y algo interesante, entre 1999 y 2000, fungí como secretaria de Acción y Asistencia Social de la que era la 2 vía 1, la Delegación Sindical de Investigadores. Actualmente en mi nuevo proyecto fungo como psicoterapeuta, ya que hice la licenciatura en psicología. Y por supuesto que sigo participando activamente porque una cuestión es haberme retirado del INA y otra es que no siga llevando la camiseta, como decimos algunos. Gracias, María Gracia. Muchas gracias, Carmen. No sé si quieras presentarte, Ángeles, por favor. Claro que sí, María Gracia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Comité Ejecutivo esta oportunidad que se nos da para poder compartir algunas actividades que está desarrollando la Asociación de Profesores e Investigadores Jubilados del INA. Y bueno, también a Daniel que nos está apoyando en la cuestión técnica. También muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es María de los Ángeles Colunga, yo trabajé, Colunga Hernández, yo trabajé 20 años en el Museo Nacional de Historia y los otros años atrás fue en Guanajuato. Ahora sí que me jubilé a los 28 años de estar cotizando al Issste, pero estuve en total 32 años en el INA trabajando. Los otros años fueron de contrato. Y bueno, pues ahí en el museo yo hice algunos artículos que se publicaron en el Diario de Campo, participé en el Libro de los Tesoros del Museo Nacional de Historia y otras publicaciones que no se puede aquí tanto decir. Pero actualmente estoy representando a la Asociación de Profesores e Investigadores Jubilados del INA que se conformó el 20 de junio del 2018. Y bueno, pues iniciamos como 50 y tantos investigadores y ahorita ya son más de 60. Entonces, pues ahí vamos conformando esta asociación y para no estar aislados hemos estado participando en el a partir del año de 2019 en la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Conajupe, profesor Elpidio Domínguez Castro. Y ahí hemos estado dando la lucha muy fuerte en contra de la aplicación de la UMA y más que la autorizó la Suprema Corte de Justicia y la legalizó el 20 de junio del año pasado. Entonces estamos dando esa lucha muy fuerte en la Conajupe. Y también somos parte del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que también se aúna a toda la lucha que ahí también están trabajadores activos y están pensionados. Y estamos en la misma lucha, en la misma lucha que es en contra de la aplicación de la UMA porque es un atraco a las pensiones. Los trabajadores que cotizamos en salarios mínimos se nos están pagando los aumentos en NUMAS. Y claro, las cuentas individuales que se aplicaron, esa aplicación de las cuentas individuales es no ser solidario y por eso es la lucha de que del Frente es lucha por la el el ahora sí que el fondo el fondo solidario de las pensiones y que sea interinstitucional. Entonces, si más podemos ampliar, adelante. Por lo pronto es tendría que decir. Gracias, María, gracias. No de qué. Hilda, si te gustas presentar. Sí, buenas tardes. Yo soy Hilda Cruz Aguilar, de profesión etnohistoriadora. Empecé a trabajar como profesora investigadora en el Museo Nacional de Antropología en 1999. Ahí estuve laborando como juradora de la Sala Etnográfica del Golfo del 99 a octubre del año 2000, año en que solicité mi traslado al Centro INA Hidalgo y ahí labore como profesora investigadora hasta que me jubilé en 2017, enero de 2017. La línea de investigación que desarrollé acá principalmente en Hidalgo fue sobre la etnohistoria de los otomíes del Valle del Mezquital. Al igual, bueno, se estuvo participando sobre investigación con los demás grupos indígenas que están asentados desde épocas inmemoriales también en el estado, como son los nahuas, como son los totonacas, la zona otomitepegua, perdón, otomitepegua. Y tengo algunas publicaciones que por cuestión del espacio del tiempo no puedo ahorita mencionar. Pero lo que sí quisiera destacar es que antes de que yo me jubilaré empecé a incursionar, a formarme y a participar como defensora de derechos humanos. Acá en Hidalgo participo con la Asociación, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos y con Hermaset, que se denomina Hermanas Mayores Defensoras de Derechos Humanos. Y también me he ido formando, certificando en el envejecimiento activo, ¿no? Por el Instituto Mexicano de Envejecimiento Activo en Desarrollo Humano. Hice un diplomado en la Universidad Humanista del Estado de Hidalgo. Y estamos trabajando aquí justo por la defensa de los derechos ahora de los ya jubilados, como ya lo mencionó Carmen, pues nos hemos visto afectados por esta aplicación de la UMA en el pago de las pensiones y ya andaremos en ello en el transcurso de esta charla. Gracias. Pues muchas gracias a las tres por esta primera presentación. Carmen, si nos quieres contar un poquito de los antecedentes de la formación de la asociación. Entonces aquí Asuncio García Samper fue representante por parte de los jubilados antes de formarse en la asociación. Ella asistía a los plenos de delegados porque hay un artículo que confiere el derecho a los profesores investigadores de participar en una comisión de jubilados y pensionados, que es el artículo 100, y en el cual, bueno, y el 101, en el que nos dan atribuciones y obligaciones para poder estar en contacto con la delegación de investigadores. Y cuando se conformó esta asociación, teníamos reuniones presenciales por el Sindicato Nacional de Investigadores. Eran reuniones mensuales mixtas. Esto fue incluso antes de la pandemia. Ya hacíamos reuniones por Zoom porque cabe destacar que no solamente residimos en la Ciudad de México, sino nos conectamos con los investigadores a nivel nacional, con los jubilados a nivel nacional. Y nuestras informaciones eran vía este correo electrónico y posteriormente por WhatsApp. Aquí tenemos una de las reuniones con el último comité, el comité vigente. Aquí podemos verlo. Y aquí podemos apreciar. Después, ya con la pandemia, pues empezamos a tener, tuvimos dos reuniones Zoom. Esta es la del 2 de marzo del 2021. Y ya después se quedaba editada para que los demás compañeros pudieran saber que se había hablado. Sobre todo nuestro tema principal, que era la UMA, y que ya se había hecho, tanto por parte del Sindicato de Investigadores como por la asociación, una carta dirigida al pueblo de México, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, al respecto de que, pues, había una violación al artículo 123 constitucional. Y bueno, le doy el paso a Ángeles Colunga. Bien, gracias, Carmen. Bueno, aparte de lo que dije anteriormente, estuve dos veces en el comité ejecutivo, de 85, 89, cuando estaba Fernando Miranda como secretario general, y de 95 a 98, cuando estuvo Felipe Echenique. Bueno, entonces, ya cuando se conformó la asociación, se quedó Carmen Lechuga como organizadora, como parte de la organización, Hilda como de finanzas, y la compañera posteriormente, mucho después, Carmen Calvo, se me olvidó su nombre, Carmen, se quedó a cargo del trabajo externo. Bueno, ella por lo pronto no ha podido participar porque estuvo ausente, pero bueno, ella debe de estar. Entonces, yo tomé ese trabajo, todo el trabajo externo. Entonces, pues, aquí dentro de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados con AJUPE, hemos realizado diversas movilizaciones, y en esas movilizaciones, ahí están presentes unos volantes en donde demandamos un diálogo con el presidente, porque lo hemos reiterado en varias ocasiones, ya son como cinco veces, y no nos ha dado audiencia. Rechazamos el cálculo de pensiones en UMAS, porque eso de UMAS, que se aplicó arbitrariamente en contra de los trabajadores, y se legalizó en la Corte de Justicia, y todavía les doy el actual gobierno a los que, a lo de las Afores. Entonces, ahí ha sido una lucha que hemos tenido constantemente, y bueno, aquí es una marcha que es el primero de septiembre del año pasado, en donde precisamente está participando el comité ejecutivo actual, nos acompañaron, porque esta era una marcha de activos y jubilados, y precisamente se escogió ese día porque era el informe del presidente, y no nos dejaron entrar al Zócalo, nos acorralaron, y nos quedamos, nos quedamos ahí, en una de las calles cercanas al Zócalo. Ahí está nuestro cartel, nuestra lona, y está también la lona de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados. Y bueno, pues ahí estuvimos presentes, ahí está C.B. Daniel, ahí está Carmen Lechuga, ahí estoy yo, y bueno, fue una marcha muy significativa ese primero de septiembre, que precisamente fue el antecedente de la conformación del Frente Nacional en Defensa de la Segura Social y Solidaria, precisamente que fue el 30 de septiembre. Aquí estamos, aquí precisamente en esa calle fue donde se hizo el mitin, que ese mitin se pudo haber hecho en el Zócalo, pero no nos dejaron pasar. Entonces, dentro de lo que, lo que, todas las organizaciones que integramos el Frente, rechazamos la aplicación de la UMA en pago de las pensiones, prestaciones y becas. Está también rechazo a las Afores y rechazo a los créditos hipotecarios usureros del Infonavit y Foviste. Y luchamos porque, en este frente, elaborar y promover una iniciativa de ley para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para desindexar la UMA de las pensiones que se presenta en el Congreso de la Unión. Y también lo que solicitamos es la realización de auditorías al IMSS y al ISTE, federal y estatalmente. Mejorar el servicio médico, revisar, actualizar e incrementar las claves de medicamentos al cuadro básico de medicamentos en los institutos de seguridad social. Equipamiento adecuado y suficiente a los institutos de seguridad social. Pago actualizado de los conceptos 0.2 y 0.3. 0.2 es despensa y 0.3 es previsión social. Están congeladas esas prestaciones de hace más 10 años. Entonces, esto está en perjuicio de los trabajadores jubilados, porque esto estamos solicitando y se hacía antes, que conforme a los activos se les aumentaba también a los jubilados. Y a nosotros, los jubilados, se nos congelaron esos dos duros. Y establecer otro, establecer un sistema de seguridad social que incluya a todos los mexicanos desatendidos por el neoliberalismo. Esto es algo de lo que estamos pidiendo nosotros en el Frente, en el Frente Nacional, en defensa de la seguridad social y solidaria. Solidaria porque se acabó lo solidario con las cuentas individuales. Y eso va en detrimento también de los trabajadores, porque si consideran que con esas cuentas individuales ya están muy bien, pues no, porque a la hora que se jubilen les van a quitar el 35 y hasta el 40%. Entonces, eso es un atraco, vuelvo a decir, un atraco a las pensiones, porque nosotros estuvimos cotizando en salarios mínimos y nos están pagando los aumentos anualmente en UMAS. Entonces, nada menos en este año, este año se autoriza, en el año 22, se autoriza el 7.36% al salario mínimo. O sea, ese es el que nos aplican. Y al salario mínimo nacional le dan el 22%. O sea, la UMA es 7.36. Y al salario mínimo, 22%. Entonces, estamos muy atrasados nosotros. Inclusive, los salarios contractuales también se están viendo afectados por este retroceso y estos pagos en UMAS. No sé si... Bueno, hasta ahorita... Ah, bueno, aquí estamos con una... Hemos estado la coalición y el frente visitando a senadores y diputados. Estuvimos en gobernación, estuvimos en el Issste. Hemos acudido a todas las instancias necesarias para que se nos respeten nuestro salario mínimo en pensiones. Aquí estamos en el Issste. Aquí estamos en el Issste también. Y bueno, la última vez que estuvimos con la diputada... Aquí estamos en un desayuno con la diputada... Chile Guadalupe Vázquez Romero. Ella se comprometió en este desayuno a introducir una iniciativa en la que, al escuchar nuestra problemática de los activos y pensionados, ella se comprometió a... Además, les voy a decir que desde el año pasado, desde la otra administración, todos los diputados que nos han escuchado y senadores están de acuerdo con nosotros en que no se nos debe pagar en NUMAS. Y esta última diputada, bueno, ella en su iniciativa que entró en la Cámara de Diputados, dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas a través de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. El salario mínimo se utilizará para el cálculo de todas las prestaciones de seguridad social, así como para las pensiones y jubilaciones. Y ya hay otro párrafo de su iniciativa que dice, a la fecha entrada en vigor del presente decreto, todas las mencionadas al salario mínimo, comunidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales estatales de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización, con excepción de las prestaciones de seguridad social, pensiones y jubilaciones, cuyo cálculo continuará en términos del salario mínimo. Esa fue la iniciativa que entró y se comprometió y bueno, eso fue la última persona que entró en su iniciativa. Pero también está la senadora Griselda Malencia de la Mora, también que sigue en este gobierno y también está de acuerdo con nosotros y también entró una iniciativa con estas mismas características en el Senado y resulta que se fue a la congeladora su iniciativa. Mari del Carmen Bernal, diputada en el anterior gobierno, también entró otra iniciativa en donde se tenía que descongelar nuestras prestaciones de la despensa y la de previsión social múltiple y también se fue a la congeladora. Entonces, ha sido una lucha que hemos tenido tanto en la Conajupe como en el Frente para rescatar nuestros dineros. La verdad que los compañeros que se jubilen no les va a ir muy bien, la verdad. Entonces, sí, hay que luchar activos y jubilados en esto, la verdad. Es todo ahorita por lo pronto. Muchas gracias, Ángeles, por compartirnos esta lucha que se ha dado y que, bueno, como mencionaba en un principio, esta lucha a fin de cuentas es algo que es una aportación, una contribución, una construcción cultural que aporta a todos los trabajadores y, por supuesto, a sus familias. Hilda, no sé qué nos quieras comentar tú en este momento acerca de la asociación. Bueno, acerca de la asociación, cabe destacar aquí el papel que principalmente ha jugado Ángeles para trabajar junto con otras asociaciones ya conformadas en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores ya jubilados. Cabe destacar que lo que también se está haciendo y lo que tratamos dentro de la asociación es de, como tú lo mencionas, de ir fortaleciendo y creando, fortaleciendo en algunos casos, una cultura sobre la defensa de los derechos adquiridos. Y sobre todo también para que se dé dentro de esta cultura un cambio generacional porque si bien hay derechos y obligaciones que ya se han adquirido, se ha demostrado a lo largo de la historia de los derechos que no son progresivos, que el ser humano, el trabajador, tiene que hacer los suyos porque si bien están plasmados en las leyes, tiene que hacer una conciencia de los mismos y luchar por ellos. Los derechos no son progresivos, derechos que se han alcanzado a lo largo de la historia se pierden por esa falta de conciencia de que uno los tiene y por luchar por la vigencia de los mismos. Se ha observado que desde las nuevas generaciones, quiero suponer por esta revolución cibernética que nos llegó, como que no estuvieran, no la gran mayoría, pero sí hay una tendencia de los jóvenes, como que dan por hecho que esos derechos están ahí y que alguien se los dio, se sentó y firmó las condiciones generales de trabajo, estos son mis derechos, yo cobro por ellos y punto, como si eso fuera seguir así. La realidad que esto no es así, que también estamos trabajando por una cultura del conocimiento, conocer nuestras leyes, conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones también, porque es otra parte importante, hay un contrapeso ahí entre los derechos y las obligaciones y poder ejercerlas y dar acompañamiento porque hay esta renovación generacional en esta materia sobre el ejercicio de los derechos humanos es importante en las nuevas generaciones. Yo ahorita recuerdo mucho, tengo acá una amiga en Hidalgo que es maestra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y periodista de formación, entonces ella nos compartía que cuando se vino esto de la afectación del sistema de pensiones, cuando se creó el artículo décimo transitorio, ella daba clases y les decía a los jóvenes que tenían que también involucrarse como parte para luchar por los derechos que se estaban viendo afectados de los trabajadores y que ninguno le hizo caso que la mayoría de ellos más bien involucrados por qué versión de teléfono de iPhone había salido, qué tableta, qué innovaciones tecnológicas, estaban más metidos en esa dinámica. Pasaron los años porque ya pasó un rato de esto y se los ha encontrado y resulta que ahora pues no encuentran trabajo y si lo encuentran muy mal pagado. Los salarios que les ofrecen actualmente no corresponden a la formación académica que tienen y pues ir con este desconocimiento justo de las luchas que se han generado para ejercer derechos humanos y ejercer digo derechos de los trabajadores y humanos también porque este el derecho al este a obtener un salario digno entonces justamente yo creo que nosotros estamos abonando en ese sentido y Máxim ha estado también participando en cursos de actualización que da la Universidad Obrera en línea de ir dando esta ir fortaleciendo esta cultura entre las nuevas generaciones para que no se pierda lo que se ha obtenido digo si tú misma en estas entrevistas que has estado realizando te podrás dar cuenta y se podrán personas que no participaron en la lucha de cómo se crearon las condiciones generales de trabajo por ejemplo ¿no? porque justo los derechos y las prestaciones que ahora disfrutan los profesores investigadores este que con que cuenta la plantilla Lina pues fue una lucha de trabajadores muy dura en su momento ¿no? y también es una dura que se sigue dando por parte de los investigadores digo cada dos años está la lucha ahí por el convenio de prestaciones ¿no? de que se actualice de que se revise de de poder mejorar en la medida de lo que permite este sistema neoliberal que ha ido acotando las prestaciones de los trabajadores porque muchas veces yo recuerdo cuando estuve ya en uno de los convenios ya ni siquiera es de mejorar ¿no? es de conservar lo que ya tenemos entonces yo creo que ahí la lucha es por este por ir creando como bien mencionaste tú al principio antes de que yo hablara de esta cultura ¿no? de esta cultura por este conservar los derechos de los cuales ya somos beneficiados Muchas gracias Hilda y me parece importante recalcar algunas de las cosas que dices o sea los derechos que tenemos y la obligación que tenemos de ejercerlos son producto no de una dádiva del gobierno no de la voluntad de los patrones en el caso de los trabajadores no al servicio del estado sino que han sido producto desde 1917 y con bemoles para arriba y bemoles para abajo de la lucha de los trabajadores por conseguir condiciones dignas de vida y de trabajo y en este sentido la lucha las condiciones generales de trabajo que tiene el instituto pues en algunos casos o en muchos casos son producto de la lucha que libraron personas que ya no están en activo que son jubiladas algunas siguen en activo y algunas ya se fueron entonces en ese sentido me parece también que hay que recalcar pues sí una diferencia entre quienes lucharon por obtener esas cosas y la necesidad de que las nuevas generaciones luchen y resistan por conservarlas en el caso de los activos y en el caso de los jubilados bueno Ángeles ya nos dio una amplia explicación de cómo está el asunto yo solo quisiera mencionar que la UMA para el año 2022 es de 96.22 pesos y el salario mínimo es de 172.87 si a nosotros se nos pagaran nuestras pensiones en salarios mínimos como se nos descontó sería casi el doble de lo que se nos está pagando a este atraco que el gobierno federal está haciendo para los trabajadores que durante al menos 28 años y en algunos casos mucho más contribuyeron quincenalmente para crear su fondo de jubilación la jubilación no es un regalo que nos haga el gobierno es ni siquiera o sea es un derecho en el sentido de que lo trabajamos lo negociamos con las autoridades pero la jubilación el dinero el dinero el monto de la jubilación sale de lo que nosotros aportamos a lo largo de 40 años así es que en el momento en que nos jubilamos se ejerce un atraco por parte de las autoridades en contra de los trabajadores y ahora hay el discurso de la pensión esta de los adultos del bienestar para complementar porque no hay dinero porque se va mucho dinero en la pensión de los adultos eso significa un robo por parte de las instituciones a lo que ya aportamos durante el tiempo que trabajamos los trabajadores entonces en ese sentido pues yo creo que a las nuevas generaciones de trabajadores les toca entre otras cosas defenderse de ese robo y junto con esta lucha que organizaciones como el Frente en Defensa de la Seguridad Social del cual formamos parte la Asociación de Profesores Jubilados y por invitación de nosotros también forma parte el sindicato de ese frente pues yo creo que en ese sentido hay que invitar a las nuevas generaciones a las generaciones jóvenes y a las generaciones viejas que no tienen muy fresca la memoria a seguir en esta lucha defendiendo resistiendo y creando una cultura de vida digna porque eso es lo que estamos haciendo nosotros no estamos defendiendo tres pesos estamos defendiendo la dignidad de la vida hasta el momento en que nos toque pues marchar no se vale que si durante mientras que estuvimos activos estuvimos luchando por tener condiciones dignas de trabajo en el momento en que nos retiramos dejemos eso por eso es la lucha de la asociación de seguir manteniendo condiciones dignas de vida para los jubilados y para los que tengan voluntaria o por otras circunstancias que retirarse pues por mi parte sería una parte de la reflexión no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo ¿sí? Ángeles bueno yo nada más quiero ya para yo creo que va a ser lo final nada más para reafirmar lo que dice María sobre la UMA hay un desfase de la UMA del 55.55 a este año o sea que es el 50 más del 50% de lo que nos están robando y bueno yo terminaría diciendo e invitaría a los compañeros que nos escuchan que se unan a nosotros a la asociación y que pues sigamos luchando en defensa de nuestros salarios ya han aumentado un poquito más pero miren tenemos nuestras reuniones mes con mes el tercer miércoles de cada mes a excepción de la cuando hubo la pandemia pues no se pudo pero ya esperemos que ya con el semáforo ¿cómo se llama? ese semáforo va a cambiar ya estamos en verde entonces ya podemos hacer nuestras juntas presenciales y nos ofrece el comité ejecutivo siempre su espacio es más tenemos para nosotros nuestra disposición la planta baja eso está dispuesto desde el anterior comité y bueno el anterior comité que estaba Efraín y estaba Claudia nos dieron mucho impulso a la asociación ellos también hay que mencionar y darle crédito porque fue muy importante su ayuda su aportación y de este comité también obviamente no sé creo que es todo por lo pronto Carmen sí bueno para enmarcar en el contexto global en muchos países ya está totalmente definido que esto es un atraco a los trabajadores y están revirtiendo este proceso porque bueno empezó creo que hay que destacar que esto empezó con Calderón Peña Nieto lo remató y este gobierno lo único que ha hecho es continuar lo que ya habían establecido entonces considero que como investigadores sociales es necesario que tengamos en cuenta todo este escenario político y con un análisis histórico de cómo estamos participando de ahí que aunque nos hemos jubilado seguimos en esta lucha y la invitación como dijo Ángeles es para todos porque nos está afectando no solamente a los investigadores sino a toda la población en México que está jubilada bajo este rubro gracias María gracias Hilda no sé si quieras comentar algo para cerrar pues sí este yo al igual que Ángeles y que Carmen y que tú convoco a que los activos se sumen a esta lucha porque finalmente es algo que está afectando a toda la población trabajadora y que se luche porque se conserve esto porque finalmente alguien justamente esta amiga me dijo es que los pensionados bajo el artículo décimo transitorio son una especie en extinción las nuevas generaciones se jubilan bajo un nuevo régimen de cuentas individuales y esa es otra historia que igualmente están siendo perjudicados en el ejercicio de sus derechos cuando se van ya están jubilando las primeras generaciones de esta cuenta individual que ya se está ya se está dando están siendo afectados muy severamente en sus percepciones porque lo que les ofrecieron originalmente no es cierto si a lo mucho lograrán conservar la pensión garantizada en lo que dure lo que puedan ellos vivir en este plano pero la historia es más cruda que la de nosotros y somos una especie en extinción como bien dice mi amiga Elsa y si no luchamos por eso yo creo que nadie lo va a hacer y si es importante que sigamos trabajando en ello hombro a hombro los jubilados los activos y este y compartir estas historias de lucha que este que pues también serán la senda por la cual puedan transitar las nuevas generaciones ¿no? este acompañamiento esta cultura del ejercicio de los derechos yo creo que es muy muy importante gracias sí bueno yo nada más se me pasó a hacer una reflexión en el sentido de lo que decía antes y de lo que habían comentado de las condiciones generales de trabajo como producto de la lucha bueno Ángeles comentaba que ella fue contratada uno de los problemas fuertes que tiene ahorita el instituto es el de los contratados y entonces ver como la situación de muchas de las personas que entraron como becarias o contratados al instituto a finales de la década de los 70 principios de los 80 se solucionó se regularizó gracias a la lucha que se dio por las condiciones generales de trabajo y en este momento bueno pues que los jóvenes recurran a confrontar su situación actual con la que se vivió en aquellos tiempos para ver qué estrategias funcionaron qué estrategias no funcionaron ya sabemos que el contexto histórico no es el mismo estamos en una etapa de liberalismo voraz en donde se va contra todo pero algo se ha de aportar y ver cómo las problemáticas pues se resuelven con base en la lucha las problemáticas de los trabajadores se resuelven con base en la lucha en la unión de los trabajadores y en la resistencia pues bueno nos despedimos de ustedes nosotras cuatro somos integrantes de la asociación de profesores jubilados del instituto que esperamos seguir trabajando para lograr una vida digna para los retirados y para los activos detrás del judito morado está Daniel Ruiz Cancino secretario de organización del sindicato nacional de profesores de investigación científica a quien agradecemos mucho la paciencia que nos ha tenido nos despedimos y los esperamos a ustedes en la próxima semana de jueves de investigación en el INA hasta luego hasta luego gracias gracias